Oye, escucha bien, te tengo que decir Un nuevo código de creador debes seguir Mudo, mudo, ese es mi nombre Fortnite, usa mi código y te da bien De día y de noche En la tienda de objetos encontrarás cosas geniales Esquins y mods para que tengas detalles No te olvides de ingresar mi código mudo Que en el juego serás el más audaz y valiente Usa mi código de creador mudo en Fortnite Desbloquea recompensas y sé un verdadero pro Con el swing del reggaetón lo vamos a gozar Gozar Mudo en Fortnite, esa es la jugada real Cuando en la batalla te encuentres con fuerza y sin temor Recuerda que con mudo eres más que un luchador En cada construcción, en cada disparo certero con mi código Como añado te conviertes en el primero Ven y únete a la fiesta en esta arena sin igual Con mudo en cada juego La victoria es especial Baila al ritmo de la victoria Y así entre la emoción Con mudo en Fortnite, somos la sensación Ahora ya lo sabes, con mudo en el juego Brillarás, brillarás En Fortnite con cada victoria Nuestro espíritu nunca cesará En esta aventura en la isla vamos a reinar A reinar